Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, buenos días a todos. Mil gracias por participar. La verdad que es un honor estar aquí. La verdad que con Daniel nos conocimos hace un tiempo por un tema meramente laboral y yo en agradecimiento lo invité a almorzar un día y le conté mi historia. Y a los, o sea, las par de semanas me mandó un mensajito. Che, mirá, tenemos este encuentro, ¿te gustaría participar? Y yo le dije, mirá, creo que tengo un viaje en esos días, no hay problema. ¿Pero vos te acordás que yo no soy católica? Porque había salido en el almuerzo. Y él me dijo, sí, 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 por eso te estoy invitando. Ah, buenísimo. Bueno, yo provengo, les cuento quién soy porque ese currículum parece súper importante. En la práctica, la verdad que hoy manejo una compañía de más de mil personas. Manejo Argentina, México, Colombia y ahora abriendo Brasil. Así que mi vida pasa mucho tiempo arriba de un avión. Pero les voy a contar un poquito cómo llegué a esto. Vengo de una familia súper tradicional, mi padre portugués, mi madre argentina. Mi padre viene a Argentina a los 12 años. Mi abuelo, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, lo convocaron. Es desertor, se viene a Argentina, pero se viene solo. Y con la promesa de traer a su familia, mi abuela, con mi padre de seis meses, cuando las cosas mejoraran, cuando la guerra terminara. La gente que venía acá, muchos, se olvidaban que tenían una familia en Europa y seguían su vida. Y mi abuela siguió trabajando la tierra en un pueblito muy chiquito de Portugal. Tenían un campito muy chiquitito con mi papá, que tenía seis meses. Y juntando monedita por monedita para venir a recuperar a su marido. Estas historias que uno parece de películas, pero existen. Y durante 12 años, junta, monedita por monedita, junta para venirse. Vende su casa, su pedacito de tierra. Se sube al barco para venir. Y en el trayecto, mi abuelo se estrella con la moto y fallece. Ella llega, con mi papá de 12 años, que venía a conocer a su padre y no lo conoce. Se encuentra con una moto, lo único que le dieron de mi abuelo fue una moto destruida. Y arrancar de cero, ¿sí? De cero, sin conocer el idioma. A mi papá ni siquiera le validaron el título primario. Se tuvo que ir a trabajar a una... Yo te pregunté allá anoche si Rigoló era lo mismo que Cristalux. A una fábrica de vidrios a la noche. 12 años. Y durante el día estudiaba español para ver de qué se disfrazaba. Y esa es mi familia. Muy trabajadores. Mi padre comerciante, 100%. Somos tres hermanos. Yo soy la mayor. Y súper rectos, súper tradicionales. Mucho esfuerzo. Gente que ha vivido la guerra, ¿no? Y, bueno, mis dos hermanos son más chicos. Y yo era la nena que tenía que ser maestra o profesora. Ese era el mandato. A mí me gustaba mucho la filosofía. Me gusta mucho la filosofía. Y en quinto año, un amigo de mi padre, que resultó ser el dirigente máximo de nuestra iglesia en Argentina, Norberto Pazzuni, que era también el gerente general de la ley, una empresa que capaz muchos de ustedes conocen, me dijo, te gusta la filosofía, pero quiero que abras tu cabeza en otro sentido. Veníte a hacer una pasantía a la ley. Estamos trayendo computadoras. Mi papá le decía, pero mirá que ella es mujer. No, computadoras no. No, no, que venga y lo vea. Que venga a trabajar un mes, quinto año, a la tarde. Y a mí me abrió un mundo. Porque dije, guau, puedo aplicar toda la filosofía. La filosofía es esto que se viene para que el mundo sea más humano. ¿Sí? Y un día a la noche en mi casa le dije a mi papá, papá, no voy a estudiar filosofía, voy a estudiar tecnología. ¡Chan! ¡Chan! Bueno, mirá, eso es un capricho, no me parece, fijate, son carreras carísimas, nosotros no estamos en condiciones. Yo voy a trabajar y me la voy a pagar, no hay problema. Trabajaba, empecé a trabajar en una fábrica de jabón en polvo, yauró, no sé si la acuerdan, en Avellaneda, muy cerquita de mi casa. De 8 de la mañana a 5 de la tarde en oficina personal. De ahí me tomaba el colectivo y me iba a la facultad que estaba en Capital, cursaba todos los días hasta las 11 de la noche. Y así arranqué. Y en algún momento, bueno, empecé a trabajar en tecnología. Y la verdad que me ha ido muy bien, me ha ido muy bien. Pero no porque me lo propuse, sino porque me parece que amo lo que hago, mucho, mucho, mucho. Me encanta lo que hago y siempre le trato de encontrar el lado humano. Me muevo en un ambiente de hombre, 100%. Ahora hay un poquito más de mujeres en tecnología. Hace 25 años, cuando yo arranqué, nadie, nadie. Tengo experiencia fantástica. He trabajado, yo creo que ayer en la noche lo contaba, en una mina en Antofagasta, rodeada obviamente de hombres, donde no sé si ustedes saben, en las minas no se dejan entrar ni a las mujeres ni a los curas, porque es mala suerte. Es una mística mundial. Entonces, yo trabajé más de seis meses ahí, de lunes a jueves, y nunca me dejaron entrar. Estaba arriba, mina a cielo abierto, en el campamento, con casco, tomando por handings los datos de la producción. Y en algún momento dije, bueno, la verdad que tenemos que humanizar toda esta cultura. Y tuve que hacer como flash, digamos, a todo esto, yo soy súper creyente, bueno, mi padre, súper creyente. Mi padre fue un obispo en nuestra iglesia, ahora está retirado obviamente, y nos inculcó estos valores. Mis hijos, tengo tres hijos, 19, una mujer, 14 y 10, dos varones. Vamos a la iglesia, todos, pero van a un colegio católico. Y me parece fantástico. Bueno, yo creo mucho en el tema de idiomas, obviamente trabajo en este tipo de cosas. Quería que tuviera un colegio bilingüe, pero me encantaban los valores de este colegio, donde iban a ser súper compatibilizables con los míos. Así que mis hijos van a un colegio católico durante la semana, y los domingos van a la iglesia conmigo, a la iglesia nueva apostólica. Y todo súper bien, súper bien. Digamos, de hecho, pequeños datos de color. No tomaron la comunión, pero van a misa todas las semanas, porque nosotros en mi iglesia tomamos la comunión desde que somos chiquitos, desde que podemos comer, tomamos la Santa Cena. Entonces, claro, los compañeritos de los chicos en el colegio les decían, ¡guau! Cinco años y ya tomás la Santa Cena. Y mis hijos, si querés te traigo el domingo de mi iglesia y repartimos, ¿no? Súper lindo. Y a veces Iñaki, que es mi hijo más chiquito, y es un bandido, toma en mi iglesia y en la misa, porque dice, necesito doble o triple porque me porté muy mal esta semana, ¿no? Está buenísimo. De eso se tratan las diferencias. Y yo creo que como sociedad, y hablando del tema de empleo, que a mí me preocupa muchísimo, yo trabajo en muchísimos proyectos de, esto es dos minutos, de inteligencia artificial y de robótica, en infinitos proyectos, a esto me dedico, y mi gran preocupación es cómo hacemos para reemplazar tareas repetitivas, pero creando valor, ¿sí? Entonces, hace unos días creamos un robot que reemplaza la tarea de dos personas administrativas que concilian, tiqui tiqui. Para darles una idea, en El Mundo vendemos miles y miles de boletos aéreos, qué sé yo, y hay que conciliar lo que nos mandan las aerolíneas con lo que nosotros vendemos. Es una tarea, les puedo asegurar, alienante, porque son 18 dígitos, tiqui tiqui tiqui. Hicimos un robot que lo reemplazaba. Pero lo interesante de esto, que ese robot lo construyeron las dos personas que hacían esa tarea manual, ¿no? Ellos estaban construyendo la herramienta que iba a reemplazar su trabajo, con un sentido de generosidad increíble. Y lo valioso fue que cuando terminaron eso, dijeron, Silvia, ya aprendimos esto, vamos a robotizar todas las tareas de esta índole en la compañía para crear trabajo de valor. Ahora esa gente está robotizando un montón de tareas, pero está analizando esa información. En vez de estar procesándola, hoy la está analizando, con lo cual logramos muchísimas más eficiencias. Entonces, termino. Yo creo que como sociedad tenemos la obligación, no la posibilidad, la obligación de generar todos estos tipos de situaciones bottom-up. No podemos esperar que los gobiernos, las instituciones, los sindicatos nos cuiden. Cada uno desde su lugarcito tiene que intentar buscar cómo podemos seguir avanzando, pero sin perder nuestra esencia humana. Porque, de vuelta, la inteligencia artificial es divina, pero nunca, 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 nunca va a reemplazar a nuestros valores. Así que bueno, gracias. Muchas gracias Silvia, muchas gracias por... ¡Gracias!